Radio TV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa, Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa, Alfonso Reyes 190. Radio TV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa, Alfonso Reyes 190. Pero bueno, vamos a dejar el tema del NFL en nuestras predicciones de la semana y un poco aunado al análisis de la semana anterior para la última media hora del programa o 40 minutos. Y vamos a empezar a hablar de dos temas muy relevantes también que pasaron esta semana. Primero quiero hablar del preolímpico de básquetbol de la selección mexicana. ¿Cómo los viste? A ver, vamos a platicar un poco el tema donde... Bueno, evidentemente la sorpresa fue grande que Venezuela haya ganado el preolímpico que estaba leyendo... Yo no los vería así como que ganaron, ¿no? O sea, consiguieron uno de los dos boletos. O sea, porque yo la verdad sí creo que en la final argentina pues ya no... Sí, no, me queda claro que los juegos eran los de semifinales, ¿no? O sea, al final les dieron la medalla de oro, ¿no? Sí entiendo que la postura es si ganaron. Este, la verdad, hay que felicitarlos. Increíble, ¿no? ¿Te acuerdas el partido que se estudió en el Palacio de Venezuela, México? Hace ocho días. Hace ocho días donde... Bueno, yo creo que México se churreó, o sea, el tiro de Gutiérrez al final. Pues mira, deja... O sea, la verdad creo que fue un juego... O sea, Venezuela jugó durísimo. Fue un juego muy reñido. Acuérdate que habíamos platicado que antes de empezar el preolímpico de entrenando... Jugaron uno de preparación en el Juan de la Barrera y Venezuela le ganó a México. Claro. O sea, la verdad, los cuatro equipos más fuertes creo que son los que llegan a la semifinal. Sí, definitivamente, el torneo. Este, el juego que en cuartos, que juega México contra Argentina, que pues también lo fuimos a ver. Creo que México sacó la casta, la garra, o sea, hicieron un juego extraordinario. Bueno, para empezar, ha sido el mejor juego que he visto de Ayon en la vida. Desde que yo lo vi jugar, estaba con los halcones de Jalapa. O sea, a ver, metía todo. No, 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 estoy de acuerdo. Perreaba los rebotes. Quien se colara, Ayon estaba siempre para hacer ahí... O sea, yo lo cambié a los tiros, ¿no? Lo discutíamos ahí en el juego. O sea, yo creo que lo que pasó fue que México sabía, por como había jugado el día anterior con Canadá, que ganarle a Canadá iba a ser muy difícil. Sí, claro. Sino que imposible, o entonces como que ellos vieron que eran juegos de vida o muerte, ¿no? O sea, si ganamos, vamos a seguir y así. Y pues creo que todos estábamos en el mismo tenor. O sea, después de ver el juego del martes contra Canadá y el miércoles contra Argentina. Argentina. Sentíamos que lo que mejor le podía haber pasado a México fue lo que pasó. Volverse a enfrentar a Argentina. Sabiendo yo. Sabiendo y... Yo te voy a decir dos cosas que yo estuve en el partido, que logré notar que al final, desde el primer partido que vimos, el inaugural contra República Dominicana, yo creí que iba a ser uno de los talones de Aquiles de México, ¿no? A Ayon en el juego de Argentina de semifinal del viernes estaba drenado. Drenado de cansado. Se ve que los minutos que Valdomiro lo jugó todo el torneo, al final, en ese juego del viernes, tomaron ya un caso final porque, yo te voy a decir, yo veía... Pero descansaron el jueves. No, 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 espérame, no importa. Yo no vi el juego, no estaba en México. Los postes, los postes de México, al final Valdomiro se empezó a confirmar en sus alas. Ojo, jugó Méndez en el juego contra Argentina en el segundo. O sea, Méndez ya entró, o sea, regresó de su lesión. O sea, hubo muchísimo más guardias jugando. Y en los postes, tenía dos postes este Valdomiro, que jamás le dio aire a Ayon. A ver, había ofensivas en la segunda mitad que comenzaban a los 12 segundos, porque es lo que se tardaba Ayon en regresar de un lado de una tabla al otro, porque estaba sin aire. O sea, no podía correr a la ofensiva. Entonces, al final, tu poste, todo el juego específico que hizo que México ganara el miércoles, posicionando a Ayon abajo, teniendo un juego de poste, no lo podía lograr porque llegaba tarde. Estaba muerto. Los ocho puntos que obtuvo en el partido, es la clara señal. Y no es que no le echara ganas, el cuate se fajó, pero ya no podía. Entonces, cuando tu poste estrella, que es el que defiende tu juego, no llega al ofensivo, llega tarde, no regresa. Hubo muchos balones en el tercer cuarto definitorio, donde Ayon ya ni siquiera regresaba a defender de lo rápido que venía Argentina. Eso por un lado. Dos, Argentina vimos en el segundo partido, se fue a defensa de zona. Argentina, mucho tiempo, retó a México a tirar. Y México no tuvo respuesta para un lapso de, yo creo que te puedo decir, la mitad del tercer cuarto, donde no anotaron. No tuvieron respuesta para la defensa de zona de Argentina. No me queda claro, pero bueno, a eso, la verdad, te repito, yo no vi el juego, pero bueno, eso claramente indica que Argentina ajustó en función de cómo le habían jugado el miento. Y ajustó muy bien, ¿eh? Y es algo que era de esperarse, ¿no? O sea, entiendo lo que dices del aire, o sea, yo no lo podría tomar como tal. Descansaron el jueves, me queda claro que después de dos semanas de estar jugando prácticamente día a día. Todos los días. No se me hubiera pegado. Claro, pero a Ayon sobre todo, la verdad es que a los jueves ya los vi bien. Pero pues ahora sí que, pues tristemente, entonces, pero como todo, le podríamos echar un poquito de mal coacheo, por así decirlo, al entrenador, ¿no? Yo creo que el entrenador la regó, ese es mi punto de vista. Yo por lo que estuve viendo que me ibas contando y de repente veía en Twitter y todo, era que México fue adelante prácticamente todo el partido. Todo el partido. Y la verdad, los números de Ayon al final, que yo los vi, pues no se veían grandiosos, más bien creo que hasta mal juego tuvo. Entonces, pues yo creo que ahí es donde creo que debió haber aprovechado el entrenador, el buen juego de los demás, para ver y darle aire un poquito al principio y que aguantara al final. O sea, así como me lo cuentas, pues es como la historia de Cleveland, ¿no? Contra Golden State, que los cuartos, cuartos, Lebrón, pues ya nada más no llegaba. Se le acabó el gas, al final, Ayon, en este último partido, muy notoriamente, la segunda mitad. Pero, pues bueno, yo creo que hay que felicitar, o sea, creo que México hizo un extraordinario torneo. Sí. Desde el principio sabíamos que los dos rivales a vencer eran Canadá y Argentina. El evento muy bien organizado, la verdad es que queremos felicitar a Horacio de la Vega, aquí desde nuestro programa del Manker y agradecerle por sus atenciones. La verdad es que el torneo estuvo muy bien organizado. Muy bien, sí. La gente empezó a responder. La gente respondió, la gente de la CONADE también igual, se vio que hubo una muy buena coordinación entre la CONADE y el gobierno de la ciudad. Entonces, sí se puede organizar un evento proolímpico aquí, sí se puede. El público estaba reventando el viernes. La parte de atrás, ¿te acuerdas? Sí, claro. Lo abrieron. Lo abrieron 20 mil espectadores, récord. O sea, la verdad es que el básquetbol tiene muy buena aceptación aquí en el DEF, ojalá y veamos más. Pues mira, creo que México puede hacer petición de que el repechaje también sea aquí, ¿eh? Entonces, pues bueno, creo que... Esperemos que las autoridades lo puedan traer. Y apoyen y eso. O sea, la verdad siento que la opción número uno para que México llegara a las olimpiadas era obviamente este preolímpico. Claro. Más que nada porque, pues bueno, nunca puedes menospreciar. Tienen que venir europeos, vienen... Y nunca puedes menospreciar el factor de jugar en casa, ¿no? O sea, el público... O sea, acuérdate cuando estábamos ahí, cuando el juego estaba cerrado, o sea, contra Venezuela. Como locos, como locos. El juego que estuvo apretado. O sea, México fue todo el tiempo perdiendo y el público no dejó de apoyar y alentar. Y pues el cuarto cuarto, cuando normalmente es cuando a veces no puedes y eso, y pues la adrenalina de que el fanático te grite y todo, pues creo que ayuda mucho, ¿no? Gran, gran atmósfera se viene para esos deportes. Sí, la verdad, muchas gracias. Muy divertido, ¿eh? El man que ahí estuvimos casi todos los partidos. Yo, sí, casi. ¿No? Entre unos, te faltó nada más el viernes, pero bueno, ahí estuvimos, ¿no? Felicidades al equipo mexicano, un gran torneo, ¿no? Bueno, vamos a cambiar ahora un poco de deporte. Hablar del US Open. ¿Qué tal? Yo, vamos a empezar por las mujeres. Lo que pasa cuando uno a veces intenta disque saber y no sabe nada, ¿no? Yo creo que por eso adoramos y nos apasiona esto, ¿no? Porque, o sea, todo mundo le tenía ya casi casi el slam dado a Serena. Esta chava Vinci, qué bárbaro. O sea, nunca se achicó en la semifinal. O sea, primero, yo creo que a Venus le drenó emocionalmente ganarla a su hermana. A Serena, perdón. Le drenó haberle ganado a Venus en cuartos de final a su hermana. Creo que emocionalmente tuvo un efecto muy grande en ella que se vio con esta Vinci. Tienes una chava guerrida. La gran prueba de la final de este sábado fue que tienes dos italianas, una de 32 y 33 años, desafiando el tema de las edades donde las chavitas y todo. Dos chavas que llevan en el tour años, que llevan de esas de las que un torneo por aquí, otro por acá y sacan. Y es el claro ejemplo de que, bueno, Penet hasta se retiró. Sí. Después de ganar dijo, se acabó, mi carrera no va a llegar a ningún lugar más arriba que a ganar a US Open. Tristeza es. Yo a ella le he visto jugar porque es de las que viene seguido al Abierto de Acapulco. Y yo le he visto jugar varias veces, honestamente, creo que todavía tiene tenis, ¿no? ¿Qué le pasó a Serena a Berlino? O sea, ¿tuvo que se vea un tema emocional donde se drenó? Depende de la postura que veas. O sea, si quieres que sea de lado, o sea, como mal pensado, este, acuérdate que el programa pasado platicamos acerca de la posibilidad de que el juego entre las hermanas estuviera medio arreglado. Que yo creo que sí estuvo, ¿no? 6-1, 6-2, me ganas uno, te gano otro y el tercero ya me pegas, ¿no? Creo que nunca vamos a poder saber. A mí se me hizo muy raro que el primer set como que estaba bien peleado. Obviamente, pues, le rompe Serena, gana el primer set. Y de repente el segundo, como que se le prende la, la, pues, no sé, el foco, la chispa a Venus. Y de repente empieza a desplegar un tenis que como que dices, ¿qué onda? O sea... Sí, sí, sí. Y de la nada gana el segundo set 6-1. O sea, facilísimo. Y de la nada, yo entiendo y he visto jugar tenis y he platicado con jugadores de tenis. Donde a veces ellos mismos pierden el set cuando sienten que ya no tienen posibilidades. O sea, no porque sea 6-1. No, es un tema de... Vamos a... Exacto. Es un tema de, a ver, ¿para qué me gasto? Igual y pierdo 6-4 o llegar a, imagínate, un 7-5. Donde igual y me dreno, pero pierdo el set. Y después para el tercero ya no tengo gas. Muchos jugadores, y te digo, profesionales, y he platicado con ellos, lo aceptan. Y dicen, a veces hay que saber dejarse perder un set porque tienes que recuperar. Y reagruparte. Reagrupar. Aquí yo no vi un reagrupe en el segundo y tercero. Yo lo que no vi fue a la misma Venus en el tercero. ¿Sí me explicó? O sea, como que la que tenía que reagrupar era Serena. Y Venus como que decir, bueno, pues yo voy a seguir porque vengo como tren. Y de la nada... Bajó la guardia, ¿no? Como que sí, o sea, como que el saque, pues de repente no. Y los de las derechas de primera y así durísimas tampoco. Y no digo que Serena haya jugado mal el tercero, o sea, sí se vio una mejora en Serena. No, pero yo estoy de acuerdo contigo que se vio como que Venus bajó un poco la intensidad del juego. Entonces, regresando a la pregunta, o sea, yo lo que creo es que igual se confiaron de que la que ganara ahí, que pues igual yo siento que si estaba predeterminado o no que fuera Serena, pues como que dijeron, pues ya de aquí para el real. Y parte de las grandes historias, ¿sabes? que pasan en los deportes y por lo que decimos que nos encantan, es exactamente eso. O sea, porque siempre existe la gran posibilidad y una sorpresa. O sea, claro, a ver, yo el juego al final se tenía que jugar, o sea, no porque Serena le ganara a Venus, pues ya era campeona. Sí, no, faltaba Vinci, faltaba Peneta, ¿no? O sea, me queda claro que, bueno, y pues nosotros que nos gusta apostar, bueno, las líneas eran risorias, o sea, bueno. Tres menos, tuve menos tres mil. Sí, o sea, tenías que apostar tres mil para ganar cien. Menos tres mil Serena contra Vinci. O sea, eran apuestas que decías, bueno, no hay manera de tocarlas, pero por lo mismo, ¿no? O sea, porque sabías que, bueno, era práctico, pero al final. Ahora, dime una cosa. Son las cosas padres del deporte, ¿no? Cuando vi que ganó Serena, perdón, que perdió Serena y que ganó Vinci, híjole, ¿sabes qué es lo primero que pensé en mi cabeza? No. Buster Douglas contra Tyson. Ah, ok. O sea, sí. O sea, hasta de cuenta que ganó Vinci, dije, a ver. O sea, me acordé cuando estaba yo, tenía yo ocho, nueve, diez años, que todo mundo era, era la pelea del, échale más ganas, ¿verdad? Que era la pelea de Tyson, que no había manera que Buster Douglas ganara y de repente da el campanazo. Así yo sentí el Vinci contra Serena. Claro. Cuando gana Vinci, lo primero que dije, órale, esto es este... Claro, no, 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 lo entiendo. O sea, de esa magnitud, porque viene el slam, viene los... Es el típico, es el típico, el típico underdog que siempre todo mundo trata de, bueno, pues a ver si, y los que pues no les cae muy bien Serena o por X o Y razón, pues con más razón le echan ganas y esperan y un milagro. Y pues bueno, esta vez se dio y pues te digo, parte, parte bonita y entretenida de los deportes es exactamente eso, ¿no? O sea, de 10 veces que jueguen, pues lo más seguro es que 9.7 gana Serena, pero el .3 chiquito... Ahí estuvo. Fue esta vez, pues como dices tú, salió con garra, o sea, yo vi el juego y vi una Serena tímida... Falló mucho. Fallona. Falló mucho. O sea, como que, como el típico cuando quieres controlar las cosas, en vez de dejar fluir y jugar... Yo creo que el botón lo quiso prender y no le alcanzó. Como que dijo, bueno, pues se la voy a ir echando. O sea, yo hubo un par de puntos que te juro parecía que yo sentía que estaban practicando. O sea, le echaba globitos la otra y la otra remataba y se la echaba otra vez a ella, como que diciendo, no entiendo, o sea, ¿por qué no...? O sea, yo veía el juego contra Venus y este juego... Por eso, es un tema mental. Ahí es cuando más me entró el tema mental. O sea, Serena se drenó y mentalmente ya no pudo con el... O sea, por golpe, ¿no? Mira, yo no sé si se drenó por lo de su hermana. Yo creo que al revés, yo creo que igual en algún momento respiró como diciendo, ya pasó lo peor. Y pues bueno, ahora me voy a disfrutar y me queda claro que tengo que jugar y todo, pero... Pero pues lo que hemos dicho, no es tan fácil... Bueno, siguen siendo profesionales, claro. O sea, no es tan fácil llegar a un juego tranquilo y diciendo, ah, no pasa nada, aquí esto yo domino. Y de repente empezar a sentir la presión de que, híjole, espérame, tengo que... Ver el botoncito del que hablamos y pues a veces no es tan fácil porque, como dices tú, pues el de enfrente es profesional también. Ojo, y quien llega a una semifinal de Grand Lamb no es un... Y peor aún, le gana un punto, le gana otro y entonces, aparte de mental, ahora se empieza a generar los nervios, la presión. Y pues tristemente, pues esta olla express tronó, ¿no? Tronó y tristemente, pasando el tema de los hombres de tristeza, porque la verdad es que yo el día de ayer estuve triste. O sea, ¿cómo? O sea, yo iba todo Federer después de la vapuleada que le puso a Huahuinka en semifinales. Yo es lo que discutíamos. 17 errores no forzados en 3 sets contra Huahuinka. 54 contra Rokovic. O sea, yo no sé si es un tema mental de Coco que pasó lo mismo en Wimbledon. Donde ya Federer, como en algún punto le pasó a Federer con Nadal, ¿no? Que nada más no le podía ganar a Nadal. Yo también. Y ahora ya llegó donde ya es que no le ganó a Dokovic. Yo tristemente creo que sí. O sea, la verdad, yo había visto jugar bien a Federer y pues te digo, bueno, le hemos estado yendo. Bien, jugó por nota todo el torneo. No perdió ni un set. O sea, su nuevo ese ataque. Chip and charge que traía raro ahí. O sea, pero es que te dije, o sea, yo creo, yo creo que lo usó antes. O sea, yo no lo hubiera usado en el último torneo. O sea, agarró por sorpresa a Djokovic. Y estoy seguro que Djokovic, pues también igualito que Argentina-México. ¿Ajustó? Ajustas. O sea, y la verdad, estás hablando de hoy por hoy el mejor jugador del mundo. Ahora, hubo puntos importantes donde Federer normalmente antes... O sea, puntos ya sabes, 40 iguales, ventajas para romper, donde Federer normalmente son puntos donde no falla, donde su servicio no lo traiciona, donde los golpes tampoco. Y esta vez, híjole, fueron errores. Fue triste porque es un tema ya sentimental, yo creo, ¿no? Que tenemos con el asunto de Federer y que, bueno, no deja de sorprender que a su edad siga siendo dominante el número 2, la longevidad con la cual se está llevando a cabo. Pero cuando no es Nadal o es este Djokovic, o sea, ese es ahora el gran coco. Yo, la verdad, tristemente pensé que porque la superficie eso le... Le beneficia. Te digo, y la verdad, con la primera semana y después los segundos juegos de hace poquitos días, bueno, yo veía un Federer, la verdad, muy bien. El juego contra Babrinka, bueno, también el de Djokovic, ¿no? O sea, las semifinales. Bueno, Zilich, Zilich no metió las manos, sí, no metió las manos, Zilich. O sea, en función de... El campeón defensor era para que hubiera dado un poco más. Como que sí decías, bueno, pues igual, pero pues no, y al final, como dices. Y, pero pues normalmente el tenis en... a esos niveles es cuestión de 10 puntos, ¿no? O sea, pues podemos hablar... Sí, son ventajas. Podemos estar hablando de 4 sets y lo que quieras, pero pues podrías dictaminar el partido en 10 puntos que pues seguro te hagan 7-3. Triste. No la que fue el regalo, ¿no? Triste. Triste, Roger, triste, Roger. Roger, la verdad es que, digo, Djokovic no le vamos a quitar mérito ni mucho menos, ¿no? Pero creo que... Sí, no, no. Bueno, no sé si viste la final. O sea, había... estaba el público tan cargado a Federer que festejaban cuando... cuando Djokovic metía una falta en su primer saque. Sí, 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 claro. O sea, era una clara... o sea, como que tema sentimental de Federer. Pero es completo, es completo. Y la verdad, yo por eso también pensé que igual podía dar la campanada, ¿no? O sea, me recuerdo los tiempos, ¿te acuerdas cuando...? Bueno, cuando Sampras ganó el US Open al final, ¿no? O cuando Connors, ¿no? Que pues el público lo hacía... lo hacía el dar un poquito más... Y llegó a cuartos o a semis. A cuartos, según yo. Cuartos, ¿no? Pero un poquito la idea era esa, o sea, que el público lo empujara. No sé... la verdad sería cuestión de preguntarle igual a tu hermana, que es más experta en este sentido. No sé si le pudo haber afectado las tres horas de... Del retraso, ¿no? Del retraso por lluvia. No tengo idea, la verdad, no sabría. Honestamente, pues al final, desde mi punto de vista, pues siempre afecta a los dos, pero... Sí, quién sabe recuperarse mejor del ritmo. No sé si calentaron, listos para empezar. Y pues el típico de calientas, no calientas, entras, no entras, pues a veces pega, ¿no? Tristemente, llovió en los últimos días que había estado perfecto. Pero bueno, pues... Así es esto, ¿no? Pues muy bien, Berriz, vamos a pasar a nuestra parte fundamental del programa del día de hoy. Ok. Que es el análisis de la primera semana de la NFL, que bueno, ahorita está jugando los partidos de lunes por la noche de Filadelfia contra Atlanta. Y más en la noche el de Minnesota contra San Francisco. Pero vamos a analizar un poco, uno, las líneas de la semana dos, digo, combinado con los partidos que ya pasaron, ¿no? Ok. Entonces, vamos a empezar con los partidos de la siguiente semana. Ok. De la semana dos. Tú traes ahí todo el... Pues tú dime, yo traigo los números, o sea... Vamos con el jueves, los del jueves, de Kansas contra Denver, ¿no? Kansas contra Denver. ¿Cómo viste a Denver? Vamos a ver, o sea... Muy mal. Muy mal. Pues la verdad, mira, no está... La defensiva la vi muy bien. Yo esperaba que... Creo que Demacus Ward es un monstruo, ¿no? Yo pienso que... Y Von Miller. O sea, yo pienso que la defensa desde... Siempre yo pensé que este equipo, en especial de Denver, si los va a llevar a otro Super Bowl, va a ser la defensa. O sea, yo creo que la ofensiva, aunque sigue siendo buena y todo, o sea, ha perdido un poco, pues perdió jugadores. ¿Tú no crees que un factor, por ejemplo, es que es un coach nuevo como Cubia. Pero debo aceptar que ayer me preocupó muchísimo Peyton Manning. O sea, la verdad, lo vi mal, lo vi fuera de toque, lo vi fuera de fuerza, lo vi fuera de absolutamente todo. O sea, pases que normalmente los pone como si fueran bombones y globitos. Sí, 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 varios receptores los voló. Por dos, tres yardas, o sea... Voló mucho el receptor. Y no te estoy diciendo pases de 40, 50 yardas, donde pues igual ya la edad y la fuerza no le dan. O sea, te estoy hablando de pases que son su fuerte, o sea, pases de... 20 para adelante, ¿no? Pero para atrás. Entonces, la verdad, sí me preocupó. Honestamente, ayer creo que les ayudó mucho que fuera en casa el juego y pues la defensa, ¿no? Bueno, y Flaco no vino a jugar tampoco, ¿no? O sea, al final... Pero pues yo ese lo atribuyo un poquito más a la defensa, ¿no? Al final hubo un pase que Flaco le puso en las manos a Smith para el touchdown. Y según estos la desviaron, yo por más que veo la repetición, no veo quién se la haya desviado. O sea, igual y lo distrajo un poco el defensa, pero se le cae y pues ya después viene la... Pero pues yo la verdad vi mal a Denver, pero pues... Y bueno, y la contraparte... Pero te puedo decir que ayer, ayer, como tal, no vi absolutamente a nadie bien... Dominante. Más que a Nueva Inglaterra, que lo vi el jueves bien, y a Búfalo, ¿eh? A todos los demás los vi... Que pues normalmente a veces es de esperar, ¿no? O sea... Primera semana... Las nuevas formas de permitir los entrenamientos a los equipos en pretemporada y todo eso, pues que ya les limitan la cantidad de contacto y todo eso que tiene, pues normalmente los arranques de temporada son lentos. ¿Cómo viste a Kansas, por ejemplo, a su rival, que le gana a los texanos? Los texanos. Gran actuación del game manager último, que es Alex Smith, ¿no? Que todo el mundo le tira, pero la verdad es que... Lo platicábamos, ¿no? O sea, yo siento que Kansas es un buen equipo. Creo que puede llegar lejos. Como se dio, la contratación de Jeremy McLean se ve que va a abrir mucho para los tight ends, ¿no? O sea, aquí tuviste el... Este... ¿Cómo se llama? Este... Dwayne Bubi, ¿no? El de... El... Tiren manotó tres veces. Entonces, yo creo que traen buena defensa, ¿no? Este... Sí, sí, sí. Con la... Con la nueva... Kansas me gusta. O sea, creo que jugó bien. O sea... Y pues la verdad, como todo, ¿no? Ir... Ir a un... Ir de visitante y empezar bien y controlar un poco al equipo, como controló a los texanos, que bueno, pues al principio Hoyer ayudó un poquito. Y no jugó del demonio. Lo cambiaron por malet luego, luego. Después regresó un poquito. ¿Cómo está la línea del partido? La línea está Kansas por tres. Kansas por tres. Uf. Este... A mí me gusta Denver. A ti te gusta Denver. Vamos a empezar a apuntar, porque déjame decirte que la semana pasada... La semana pasada te viste muy mal. Te voy ganando por dos. Pero bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos bien. Me gusta Denver. Me gusta Denver Altas. Creo que van a ajustar. Ok, yo voy a jugar Kansas y voy a jugar Altas también. Ok. Perfecto. ¿No? Muy bien. El siguiente juego es Tejanos contra Panteras. Que bueno, lo mismo, regresando al tema de Tejanos, cambio de coreback, quitan a Hoyer. Es que ese es un gran problema, ¿no? Los que... O sea, yo... Mira, la verdad es que a mí me cuesta trabajar. Y mira que vi Hard Knocks, los cuatro programas o cinco del programa de hoyer. Estoy de acuerdo. Este... Todo un campo de entrenamiento, todo un verano, todo un análisis para decidir que tu coreback es Hoyer. Para que al... ¿Qué fueron? Creo que no pasó ni cuarto y medio, ¿no? Una cosa así. Traigas a Malet a tu backup a jugar. Entonces, yo no entiendo, o sea... Sí, yo tampoco lo hubiera sacado. O sea, entiendo que a veces tratar de perder o ganar es importante. Pero a veces también... ¿Qué confianza le das a tu equipo cuando escoges un coreback? Dices, voy con este cuate y no lo dejas equivocarse. Bueno, yo sé que tuvo un... Tuvo un... Este... Una salida garrafal, pero... ¿Te puedo contar 10 corebacks de la temporada? Sí, sí, sí. De los partidos que pasaron. Síguele, va. Y es novato. Es novato. Su primer pase... X-X. Entonces... O sea, y te puedo dar 10 corebacks de esa temporada que jugaron peor que como jugaron Hoyer y que no lo sacaron. Yo también creo que... Entonces, yo creo que para los tejanos es una muy mala señal. No me gustó nada lo que hicieron. Independientemente de que Malet sea la opción en el futuro. ¿Pero te gustaron las panteras? No, tampoco. O sea, al final... A mí las panteras tampoco me gustaron. Cam Newton no tiene a quién tirarle. No, ya sé. Cam Newton no tiene a quién tirarle. Ya sé, pues sube. No tienen a quién tirarle. Y ahora, bueno, Luke Cuchely está fuera con una contusión. Tú debes estar como loco. Tu equipo de fantasy va a sufrir porque no está. Ojalá y regrese porque la verdad es que es un jugador saso. No me gustaron las panteras. Al final le ganaron a un rival... Este es juego de a ver qué pasa, ¿no? Le ganaron a un rival inferiorísimo al cual tuvieron que haber dominado sin ningún problema. Y les costó trabajo. A mí Jacksonville no se me hace tan malo. Creo que Jacksonville al final va... ¿Tú crees que va a ser algo? Va a mejorar. O sea, no, no, no. Bueno, de ganar uno va a ganar dos. No, yo creo que de ganar dos va a ganar unos seis. Sí, no sé si le alcance para seis, pero bueno, evidentemente en ese partido me gustan las panteras y no es porque me gusten, sino es el que menos me gusta. A mí, fíjate que ahora yo voy al revés. O sea, yo creo que por lo que dices de que panteras no tiene ni cómo anotar ni nada, yo creo que la defensa de Houston es muy buena. Entonces yo voy a ir Houston. ¿Cómo se alinean? Es menos, o sea, panteras favorito por 3.40. O sea, yo voy a ir Houston-Bajas. Me gusta Carolina-Bajas yo. Dale. El siguiente es Tampa Bay contra Santos. Bueno, ¿cómo te...? ¿Cuánto te puedo decir? Y mira que Santos salió... Fíjate que, no sé si lo... Digo, seguro lo viste. ¿Cómo brilló por su ausencia Jimmy Graham? O sea, tuvieron muchas oportunidades en la zona roja, Santos. Sus jugadas clave, todo el sistema de juego era... Giraba alrededor de Jimmy Graham y brilló por su ausencia. O sea... Yo creo que es algo que van a tener que encontrar qué hacer, ¿no? Y yo entiendo que Santos tiene una defensa muy joven. Creo que tienen 25, no, 25... O sea, de los 53, 25 son nuevos. Ah, no, no, se vio. Y de los 25 nuevos, 20 son novatos. O sea, tienen... O sea, este cuate voló todo y dijo, me voy con puro novato. Está bien. Y se vio, ¿no? O sea, también se vio cómo pasó. Arizona los desmanteló, la verdad es que... Digo, y sin tener el mejor... Pero al final estuvo cerrado el juego. O sea, hubo... El score igual no lo marca, pero... Este... Al final... Vi muy bien a Carson Palmer, por ejemplo. De su regreso de su lesión. Al final Nuevo Orleans tuvo la posición de la bola para poder irse adelante en el juego. Pero, bueno, después no alcanzó y volvió a notar a Arizona y ahí se acabó. Y se acabó el partido. Pero... Pero sí, yo... Lo que dijimos, ¿no? O sea, Arizona creo que es un buen equipo que puede... A ver, voy a... Voy a darte una... Me voy a adelantar un poco al tema de tu partido de ayer, ¿no? Dos situaciones similares. ¿Ok? Sí. Ah, por cierto, Nuevo Orleans altas a lo que tú me digas. Estoy de acuerdo. ¿Ok? Es así. Dos situaciones similares, dos coaches. Bruce Arians y Tom Coughlin. Sí. No, bueno. ¿Ok? No, buena. Espérame, espérame, espérame. No, pero es que desde ahorita déjame mandarle muchas gracias y un besito a Coughlin, ¿no? Por favor. Gracias y besito. Pero ahorita lo platicamos porque yo no... O sea, hay dos errores cruciales en esa jugada. Porque vi dos similitudes en las jugadas. Uno, tienes a Bruce Arians con la pelota. Me refiero directamente a la jugada que resultó ser el touchdown que sella el partido para Arizona. Lo convencional era que no pasaran. Sí. Que corrieran. Sí. Y que dejaran que el tiempo pasara. Sí. Y no arriesgar un pase profundo en tu territorio para que te interceden, para que etcétera, etcétera. Y que el reloj siga. A Bruce Arians le sale la jugada. Sí. Yo confío. Tan anota. Sí. Y todo el mundo lo dice que es un... Que qué bárbaro. Que qué... Pero... Que qué pantalones. Que qué la fe... Misma situación. No. Bueno, es que no es lo mismo. Porque el reloj... Coughlin pasa. El reloj... Todo el mundo lo crucifica. Pero el reloj es diferente y la situación de tiempos es diferente. Por eso, pero en situaciones donde tienes que correr a lo que voy. El reloj... O sea, te marca... O sea... Hay que marcar tiempo. No. O sea, yo creo que en el caso de Bruce Arians, él juega a no perder. ¿Sí me explicó? O sea, él sabe que todavía te da tiempo en el reloj. Que... Le das tiempo al nuevo país. Tienes a Drew Brees enfrente. Y también tiene tiempos. ¿Sí me explicó? O sea, tiene la pausa. O sea, siento que son diferentes formas. O sea, en el caso de Gigantes, que ahorita si quieres lo discutimos un poquito más. Tienes que analizar la situación real del juego. O sea, yo creo que Bruce Arians jugó a ganar y Kofflin jugó a no perder. Que son dos cosas muy diferentes. O sea, en un juego que, la verdad, como todo, todos son profesionales y están ahí y son buenos. Pues tú tienes que tratar de maximizar el potencial de qué es lo que puede hacer el contrincante. En el caso de Nueva Orleans, siendo Bruce Arians, dijo, a ver, yo le dé tres minutos, dos y medio, dos, uno y medio, uno a Brees. Lo más probable es que regrese y me anote. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que, aunque él regrese y me anote, pues entonces tengo que anotar? Entonces, tienes que jugar agresivo. Bueno, pero fue esa jugada de donde meto... Yo te puedo apostar a que si le hubiera quedado un minuto treinta segundos y ya no tienen ningún tiempo y la cuestión era correr para quitarle cuarenta segundos y después patear la bola, estoy seguro que Bruce hubiera hecho lo mismito que estamos pensando, que solo acabó el juego, aceptó Coughlin y 20 minutos después aceptó Eli Manning que también la regó y todos los periódicos que oyen la cuestionan a Nueva York en la mañana, pues exactamente eso. O sea, yo creo que la situación de juego es muy diferente, pero entiendo, o sea, pues obviamente... O sea, son decisiones donde... Así como si hubiera hecho el rollout Eli Manning y Beckham está solo y anota gigantes, pues pasa el juego a la nada y no hubiera sido ni platicado. ¿Qué juego sigue? ¿Qué tenemos por ahí de...? Este, tenemos... Después de Santos contra Tampa. Muy bueno, creo yo. Patriotas contra Búfalo en Búfalo. No hay línea, es pick y es cuarenta y cinco. ¿Pick cuarenta y cinco? Eh... No, no, Nueva Inglaterra, Nueva Inglaterra va... No, bueno, pues se me hace que me quieres alcanzar, gacho. Nueva Inglaterra va... Yo voy a ir Búfalo va... O sea, yo creo que la defensa es buena, pero... Bueno, es más, no, no es cierto. Patriotas es mejor. Yo voy a ir Búfalo-Altas. Búfalo-Altas, yo voy a Nueva Inglaterra a Bajas. ¿No? Sí. O sea, vi muy bien a la defensa, vi muy bien a este chavo, al core nuevo. Sí. Vi muy bien al corredor. Fíjate que no sé si se me asimiló mucho a Russell Wilson, ¿no? Como que sentí que... El estilo. Sí. Sí, vi muy bien a McCoy. O sea, eso de Cristian que igual jugaba, no jugaba. Muy bien. Rompió muy bien. O sea, bueno, ojo, también la defensa de Indianápolis es como gelatina, ¿eh? Pues supuestamente mejoró. O sea, este año le dio... No vi yo nada que pareciera. O sea, lo que pasó mal y todo. Sí, o sea, no digo que vaya a estar... Deja tú, Locke va a tener... Pero la defensa de Indianápolis fue abismal. Pero yo creo que eso también fue un poquito parte del buen planteamiento del juego. De Búfalo, ¿no? O sea, la verdad, dentro de los equipos que me sorprendieron. Yo vi muy bien a Nueva Inglaterra. Ajá. Fue Indianápolis, ¿no? Fue Indianápolis. Vi muy bien a Nueva Inglaterra. Sí. Creo que... Peacebook tuvo sus oportunidades. Para los que apuestan ese backdoor cover del último touchdown. Uf, qué tal, ¿eh? Hizo que mucha gente perdiera a Ana. Incluyendo uno. No, al revés, aquí ganamos. Aquí ganamos porque le fuimos a Peacebook, pero... Pero este... Pero creo que estaba leyendo hoy en la mañana que es de los... Fue el peor fin de semana en Las Vegas. Sí. Contra los... Pero fíjate, ¿sabes por qué? Te digo, o sea, nosotros que le... Se dio mucho el favorito y la línea. O sea, es muy raro. O sea, normalmente, o sea, hubo pocos juegos. Por ejemplo, el de Dallas. El de Dallas le hizo mucho dinero a Las Vegas, seguro. Sí, claro. O sea, la línea era monstruosa. Era siete, ¿no? Al final empezó en seis y cerró en siete y medio. Cincuenta y tres. La verdad, la línea se movió muchísimo. O sea, quiere decir que le estuvieron apuesta y apuesta el dinero a Dallas. Por eso cuando... Ah, bueno, de seis a siete y medio. Se va subiendo. Sí. Entonces, pues la verdad... Quiere decir que, pues, todos esos que apostaron línea y eso, pues, no la cubrieron, ¿no? Porque obviamente... Pues mira, yo a Inglaterra lo veo fuerte. Creo que sigue siendo el rival de la división. Aunque vi muy bien a Búfalo. De los Jets no te puedo decir lo mismo porque el rival fue muy inferior. Al igual que Miami. Las que Washington no trae nada. Este... Entonces, sigue siendo una... Yo creo que este va a ser entre estos dos. Así es. O sea, a mí me gustaría, como todo, la verdad, le voy un poquito a Búfalo porque es en casa. Este... Creo que el juego del jueves tuvo mucho que ver la emoción de que... De que regresa Brady. Así es. De que eran campeones. Bla, 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 bla. Entonces, creo que eso fue un factor que ayudó mucho al juego. Este... Entonces, creo que pueden bajar un poquito eso. Y debe ser un buen juego, ¿no? ¿Qué otro juego tenemos? El que sigue es Cardenales contra Chicago. Cardenales por 2.44. Cardenales por... Cardenales bajas, yo creo. Pero me gusta Cardenales. O sea, al final... Mira, Jake Cutler es lo que es. Sí, ¿qué tal? Aunque le pongas a Lobby Smith. Aunque le pongas a Mark Tresman. O aunque le pongas a John Fox. ¿Sí? Jake Cutler es quien es. Es tu tope. Es el máximo donde... Ahí vas a llegar con él como coreback. Y el error vino o ha venido... Porque es un año más perdido de parte de Chicago. Donde no hicieron ningún cambio en el tema del coreback. Yo entiendo que lo extendieron la temporada pasada erróneamente. A un contrato monstruoso. Donde el cual te la tienes que jugar por el dinero que le diste a Cutler. Pero... ¿Cutler es quien es? O sea, no me digas que la defensa de Green Bay es la cosa más guau del mundo. Pues es bastante buena. Sí, pero... O sea, es una defensa... Ahora, es un rival divisional. Pero es que regresamos un poquito a lo mismo. ¿Qué? Y si no es Cutler, ¿quién? No es Cutler. Está bien. Por eso, pero es un poquito a lo que voy. Te empiezo a decir equipos y tú dime qué prefieres. ¿Cutler o el que tienen? Cleveland. Híjole, no sé. Después de ver ayer a Cutler. Uf, es que... También igual. Es que estás otra vez en el abismo. Es que para mí Cutler ya está en un punto donde es un backup. ¿Sabes? O sea, te estás... Sí, sí. Sí, ya es un backup. A la vez, yo creo que... O sea, yo creo que van a tener que tratar de mantenerlo bajo unas riendas un poquito más estrictas. Honestamente, creo que te refieres, y por eso lo estás criticando tanto, a la intercepción al final que hizo este Matthews. Es un súper jugadón del defensivo. No sé si viste una toma de la parte de atrás de ese juego. Hace un recorrido, este Matthews, que me cae que es irreal. O sea, es para aplaudirle y darle una bola de súper gran jugada. O sea, creo que Cutler se tarda un segundo en aventar el pase, que pues ahí es donde... Básicamente por eso llega. Donde partes de que es muy bueno, bueno, regular el core. Pero creo que en esa jugada hay que darle más crédito al defensor que a la mala decisión de Cutler. O sea, el manejo del partido por parte de él... Pues sí, pero yo creo que el manejo del partido en función de ese tipo de corebacks tiene que ser por parte del entrenador. O sea, yo creo que el entrenador los va a poder poner un poquito más en tono. Entiendo tu postura, o sea... Es muy bueno el entrenador, a mí no me... O sea, a ver... Entiendo tu... O sea, le ganó a Pittsburgh contigo. Sí, no, no. Yo no digo que no. El cuate va a ser un... Va a cambiar su... Yo entiendo. Su playbook que a lo mejor lo tira a la basura y es uno nuevo. Yo entiendo tu postura y creo que... Y la comparto un poco. O sea, si yo fuera a jugar... Si yo fuera a fan de Chicago... Te me volvería loco. Como que diría, híjole, pues otra vez. Pero... Pero creo que hay peores equipos con peores corebacks. Bueno, no, no. Yo está bien. O sea, yo a lo que voy es que... Ya si te pones en ese plan, güey. Yo a lo que voy es que yo creo que es un coreback con el cual sí puedes ganar. Aunque pues vas a perder uno que otro juego que te vas a querer arrancar los pelos de la cabeza, ¿no? Pero vas a ganar más de lo que vas a perder. Pues yo no sé. Yo tengo a Chicago como casi casi de los últimos. A ver, pues es que está re fácil. Pues yo te lo dije. Yo a mí en la pretemporada no me gustó. Pero no me gustó un poquito por colectivo. O sea, yo ayer en el juego lo vi mejor de lo que lo vi en la pretemporada. A mí el coreback lo va a un día. O sea, yo un poquito a lo que voy es... ¿Tú honestamente crees que los 32 gerentes generales de los equipos todos creen que van a ganar el Super Bowl antes de empezar la temporada? No, de ninguna manera. Por eso. O sea, hay que ser honestos, ¿no? O sea, si el gerente general de Jacksonville... Pero este deporte empieza y termina con el coreback. Sí, así es. No, ya sé. Pero a lo que voy es... O sea, también tienes que pensar un poquito en tu público y en tu S. O sea, quedar 2 y 14 o quedar 8 y 8 es muy diferente. Yo lo entiendo. O sea, me queda claro que no te gusta quedarte en la mediocridad. Yo creo que es correcto. A ver, desde un punto de vista de relaciones públicas como gerente general, te ves muy estúpido si le pagas 60 millones de dólares al coreback que le extendiste la temporada pasada para sentarlo en la banca. Es la tontería más grande que te puede... Entonces, está bien. Pero un poquito a lo que voy es... Tienen un equipo que pues tiene buenas piezas, igual le falta. Mi postura era esa. Ok, el año pasado. No le doy su contrato. Dejo que se vaya. ¿A quién pongo? ¿Me vas a decir? Pues al que sea. No, porque el que sea me va a hacer que quede 3. Y con Kotler... El año pasado... El año pasado... No le doy suerte la oportunidad de drastear un coreback en la primera ronda. ¿Y qué garantía me da esa? No te da ninguna, pero por lo menos tienes que cuidarle. Pero entonces mejor vamos a explotar a todo el equipo. O sea, no lo puedes ver. Yo ya no lo puedo ver así. O sea, entiendo la postura que ahorita Tampa y Tennessee están de que vamos a empezar. Bueno, seguimos, porque si no, no la vamos a pagar. Porque no va a estar a toda la hora hablando de por qué Kotler es malo. Ya lo quisiera Washington. Sí, ya lo quisiera Washington. Bueno, titanes contra Cleveland. Los titanes, digo. Y no es porque Mariotas parecía que era Montana con Brady con Aaron Rodgers el día de ayer. Creo que el chavo va a dar para mucho. Yo veo los juegos y los veo muy complicados. O sea, yo creo que Cleveland... O sea, yo creo que... Pero la defensa de Cleveland es muy buena. Sí, yo creo que el inicio de Tennessee ayer es como de un sueño. Y pues triste. No, no, no. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay que parar del sueño, ¿no? A ver, jugaron contra James Winston y contra el peor equipo de la liga que va a ser Tampa. Al final, yo creo que... Yo creo que Mariotas va a ser una sólida temporada de novato. Sólida. Puede ser hasta el novato del año. Es como número dos de Drat. El tema de que Manziel vaya a ser el coreback en la siguiente de Cleveland. Es que tal el guamazo. De que le pegaron a este cuate. Entonces, o sea, Johnny Manziel será lo que tú me digas en colegial. No ha demostrado nada. Me queda claro. Y yo no veo como... Ayer no jugó tan mal. No jugó tan mal, pero no veo como le gana a Titanes. O sea, ¿cómo está la línea? Titanes por dos. No, Cleveland por dos. ¿Y el over? 41. A lo mejor Titanes bajas. Yo voy a Titanes bajas. Cleveland no. Es de los equipos que jamás voy a confiar en apostar. Vamos a poner... Ahora yo voy a Cleveland bajas también para tener todas las diferencias. La verdad es que este no me voy a... Alguien estará bien y alguien mal. No voy a discutir un minuto más en este partido. San Diego, Cincinnati. San Diego, ¿qué tal? 21-3 y le da la vuelta a Detroit. Siempre ha sido así. Tienen ahí un juegazo que dio. Sí, y Rivers siempre ha sido así. No, es un core que siempre tiene... ¿Cómo está la línea? La línea está Cincinnati por tres. Es que Cincinnati jugó muy bien ayer. O sea, me queda claro que Oakland malo... Sacan acá, traes tu coreback del segundo string de... A mí me gusta la defensa de Cincinnati. O sea, yo voy a ir a Cincinnati. Perdón, tengo que discutir contigo la jugada del partido de Cincinnati-Oakland. De este Pac-Man Jones. Yo nunca había visto un jugador... No la vi. Que le quita el... La leí. Pues, casco. Le quita el casco. Cabeza. Y le estrella la cabeza contra el casco. ¿Y qué crees? No lo sacan del partido. No, 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 y hoy estuve leyendo en el S que... Muchos dicen que se va a acreditar una multa, más no una suspensión. O sea, yo no... Nunca había visto una cosa así. A ver, la agarró así como el micro en la cabeza y se la estrelló contra el casco en el piso. No, bueno. Amari Cooper, bienvenido a la NFL, hermano. Tú también lo traes en tu fantasía. Sí, ya, eso. Yo vi a Cleveland bien. El uso del tight end... No es Cleveland, es Cincinnati. Pero es Cincinnati, vi a muy bien. El uso de Eiffard, ¿no? Sí. El tight end. La verdad es que me gustó muy bien cómo usaron. O sea, al final, AJ Green fue como un tema donde la defensa se preocupó tanto por AJ Green y que no les anotaran en jugadas grandes. Que descubrieron al tight end solo y les anotó todo lo que hizo. Este, me gusta Cincinnati. Órale, Cincinnati. Después, Rams contra Redskins. Mira, pues ya si quieres nada más ponemos Rams los dos y al que siguen. No, no puedo. Voy a Washington. Washington. ¿Es en serio? Sí, Washington. Bueno, pues gracias por darme. Sí, te lo doy. No, no, no hay manera. No, no, no hay manera. Mira, no voy a hablar del partido. Digo, fíjate que te voy a ser honesto. Curiosamente, hace mucho tiempo que no me enojo. O sea, antes como fan me enojaba, interceptaban a Cousins o a Griffin. Los equipos especiales de Washington daban un touchdown que dieron, aparte del bien de ayer, siempre han dado muchos. Fallaron goles de campo. Yo no lo vi tan mal, honestamente. Creo que la línea, creo que lo que más me dio como gusto fueron las dos líneas. La línea ofensiva y la línea defensiva. O sea, la línea ofensiva se defendió muy bien de los ataques de Wake y Sue. Nada más capturaron una vez a Cousins. Creo que Scherf y Moses del lado derecho de la línea mantuvieron muy bien. Le abrieron huecos a Alfred Morris también igual. Corrió para 121 yardas. La línea ofensiva me gustó como jugó. La línea defensiva penetró súper bien también a Tannehill. Lo presionaron mucho. Le llegaron. Hubo un fumble que Preston Smith recuperó 20 yardas o 30 yardas. O sea, la verdad es que las líneas me gustaron. Es una porquería el tema de los receptores. Sin Deshaun Jackson no tenemos nada. Se volvió a lastimar, ¿no? Cuatro, cinco semanas. Perdimos a Duke y de Nacho del safety. Entonces fuera toda la temporada. Pero todos tenemos lastimaduras. Dime a mí. Es bueno. El tema de Dirk Bryant y de... Pero si yo la verdad no lo vi tan mal. O sea, 17-10 avanzando para anotar. Y después el corner de Miami hace una intercepción de primer mundo. Y bueno, y el equipo especial. Va a tener un equipo que, pues, podemos decir que debe contener que para el título que es Miami y todo. Pues la verdad que le hayan jugado al tú por tú. A mí yo estaría un poquito alentado. Mira, no estuve enojado, pero al final es vos lo mismo. Creo que Rams va a ser fácil presa, pero este... Tiene la mejor línea defensiva de la liga. Y lo demostraron. Lo demostraron. La defensa de Rams está muy bien. ¿Cómo viste el partido? Ya que estamos aquí en el tema, el visto de Seattle, la sorpresota, ¿no? No, a mí no. Fíjate que a mí no se me hizo sorpresa. ¿No? O sea, no. Yo la verdad. Fíjate. Y más que nada porque Rams siempre le juega bien a Seattle, ¿eh? Sí. Le ha ganado creo que tres de los últimos cinco, ¿no? Una cosa así. Tres de los últimos cuatro. Sí, siempre le juega difícil. Entonces... Oye, dime una cosa. ¿Fue patada corta o fue una jaladera en siempre? Clarísima, fue patada corta. Fue patada corta, ¿no? Sí, claro. O sea, eso de que se equivocó y quiso... O sea, otra vez, Carlos, se quiso ver muy salsa como es. Igual y con toda la razón, ¿no? Pues igual los agarras sabiendo que ya tienes que anotar... Te anotaron un touchdown. Y ya te anotaron un touchdown de equipos especiales. Y sabiendo que tienes que anotar touchdown para poder perder, donde igual te pueden regresar la bola, pues igual y la forma de cubrirla, esa es un poquito más... O sea, ¿tú crees que fue lo correcto? O sea, tú te rife de la patada corta. No, por el hecho de que yo tengo que asumir que... A menos que supiera algo que no sabemos nosotros, como que igual y mi defensa ya estaba completamente agotada. Entonces, tener que tratar de sorprender en algo para poder salir adelante. Pero si mi defensa está bien y todo, y calculo que es la defensa de entre las mejores tres de la NFL, pues obviamente no. Pateo y dejo que mi defensa haga su trabajo, ¿no? Pero... ¿Extrañaron a Camp Chancellor? Porque dieron muchísimas jugadas profundas, que raramente ves que Seattle permita. Y yo no sé si ahora significa que esta semana ya le sueltan el billetazo a Chancellor, porque... Entonces es que... O cuántos pases bombazos les tienen que anotar para que digan... Yo no creo que se lo vayan a soltar, pierdan los siguientes cinco juegos. Pierdan los que pierdan. Pero... Se vio muy de mal la defensa de Seattle. Mira, Seattle juega contra Green Bay la semana. Entonces, pues vamos a revisar. Se repite la final, ¿no? Vamos a ver esta semana y pues ahí podremos ver, ¿no? Porque si algo hace Green Bay normalmente es tratar de atacar a los safeties y eso en pases relativamente largos. Entonces, pues veremos, ¿no? ¿Es el partido que tenemos en las apuestas el que sigue? No, el que tenemos era Delfines contra Jaguares. Miami por... Sí, seis. Cuarenta y uno. Sí, yo también creo que Miami. Sí, Miami altas. Miami altas, ¿no? Sí, ahí sí no hay. Después está Seattle contra Green Bay. Que se repite el campeonato internacional del año pasado. Este... Veo... A James Jones vi que... ¿Te das cuenta que nunca se fue? Sí. ¿No? O sea, ¿te das cuenta que se fue y regresó y nada pasó? A Rodgers, Rodgers es Rodgers. No sé. ¿Cómo está la línea? La línea es Green Bay por tres. Green Bay por tres. Y la... Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Me gusta Green Bay bajas. Yo puse Green Bay altas. Está bien. ¿Sale? Está bien. Después Jets contra Colts. La decepción de la semana uno, ¿no? Los Colts. Los Colts. Y sigue la incógnita de los Jets, ¿no? Porque la verdad es que yo no te diría que supe que es lo que está pasando con los Jets por el rival. Sí. O sea, al final... Pues mira... O sea, Fitzpatrick jugó. Muy bien. Hasta Las Vegas te cree porque es por siete y cuarenta. O sea, por siete puntos. O sea, es la línea más... Más abultada. Más abultada. Bueno, quitándola de Santos. ¿Cuánto es la alta? Siete cuarenta y siete. O sea, te tienes que ir con Indianápolis. Quizás bajas. Porque la verdad es que vi muy bien la defensa de los Jets. Ok. Entonces, ¿tú Colts bajas? Sí, me gusta el Colts bajas. Sí. Este, y después hay uno que no tiene línea que pues obviamente hay que discutir. Que es Atlanta contra Gigantes. Todavía no se lleva a cabo el partido de... Y Dallas contra Filadelfia. ¿Atlanta Gigantes en dónde? En Nueva York. Es en Nueva York. Abre Nueva York. Mira. Yo la verdad tampoco. O sea... Yo no sé cómo reacciona un equipo después de tan... De una derrota. De moralizante derrota, ¿no? Sí. O sea... Normalmente tienes... Hay dos versiones. O sea, hay dos formas. O reaccionas impresionante y ya das un juegazo. O te caes, ¿no? Sientas un huevo que, bueno, no. Ya dices, bueno, pues este era el equipo. O sea, yo la verdad a Gigantes no lo esperaba así de bien. Pero sin poder decir que así de bien. Porque Dallas... A ver, no. Todo el partido. Bueno, el jugó muy bien. Las intercepciones no fueron culpa de... No, al revés. Yo lo que te digo es, yo creo que si analizas el juego fríamente, Dallas dominó bárbaro. O sea, Dallas debió haber ganado por muchísimo más. Muchísimo más. O sea, dos intercepciones. Se terminaba nada más en goles de campo. Una intercepción y un fomble para touchdown. O sea, les regalas 14 puntos. Pues bueno, eso habla de, ¿no? O sea, yo lo que te dije. O sea, yo creo que Dallas era mejor equipo que Gigantes. Al final, creo que Dallas gana por una pésima decisión del entrenador de Gigantes. O sea, no había manera que... Estaba revisando los índices de probabilidades. Cuando tenía Gigantes... Primero... Es el Leodel Beckham, ¿no? Que agarra la bola. Primer y gol. Sí. Primer y gol tenía 2.7% de probabilidad, Dallas, de ganar el partido. O sea, en ese primer y gol. Sí, 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 claro, claro. ¿No? Entonces, así de regalo fue el partido. Cuando acabó el tercero. Y estaba igual en 7... No, no, no. Pero digo, ¿la probabilidad o no? Es que las... Yo leí un artículo así. Yo leí la probabilidad más baja. Pero sí. En el primer y gol era de 2.7%. Es que no había manera. O sea, la decisión que tomaron, la verdad es de las cuales a veces sí dices en qué estaban pensando. Por ejemplo, al nivel de Carroll, de no darse la línea en el Super Bowl. O sea, completamente. O sea, a ese nivel de, oye, ¿qué estás pensando? Obviamente no tiene nada que ver el tipo de juego, pero sí estoy de acuerdo. O sea, entiendo que si tú eres gigante, pues deberías pensar que Dallas va a poner a todos en la línea. Porque la idea es correr. Entonces, pues tratar de que no te anoten. Porque obviamente si te anotan pierdes el juego. Entonces, no, no, ya sé. Entonces, pues asumo por qué. O sea, aquí lo que más me sorprende es que yo creo que una vez que autoriza a Coughlin que sea pase. Yo creo que le debieron haber dicho a Manning. A ver, está re fácil. Te barres, no hay nada. O estás solo y se la pasas, o te la trajas. O sea, ahí te caigas en la yarda que quieras. O sea, era hacer un gol de campo de, no sé, de 18 yardas o 19, el cual terminaron haciendo. Uno de 20. A uno de 30, que es el gol de campo. Es la patada extra. Es el punto extra, 33. O sea, aquí hay dos culpables. Uno creo que es Coughlin por autorizar que no fuera a Coughlin. Y Manning. Es peor, yo creo que, yo lo veo peor. Porque aparte, porque aparte hoy leí historias donde a Jennings al running back le dijo, no anotes. Sí. Te incas en la yarda media. Claro, o sea. Y entonces dices tú, como es tu jugador, no perder. Porque anotas y te vas con 10. Oye, puedes dejar que anoten touchdown en 30 segundos y te incas. Manning se debe haber tragado la bola. O sea, es irreal. O sea, te juro. Bueno, yo que estaba ahí, cuando vi que la pasó, no podíamos parar de brincar. Y te genera una esperanza. O sea, muchos dicen, no, bueno, es que le dejaron tiempo. Y si la... No, pero Romo es como... O sea, yo creo que debieron haber, yo creo que debieron haber corrido tres veces. Y obviamente tratar de anotar. Bueno, ojo. Había una opción que corriese este en cuarta. Sí. O sea, deja tu... Yo esa no la hubiera hecho, porque entonces le hubieras achicado mucho el campo a Dallas. O sea, aunque le quitaras 40 segundos, Dallas nada más tenía que haber llegado a la 35, 40. Para estar el gol de campo. Para intentarlo. No te vas a tiempo extra, no lo pierdes. No, no, estoy de acuerdo. A ver, ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué partidos tenemos pendientes? Pues mira, Dallas, Filadelfia y Gigantes, Atlanta. Yo voy a ir a Atlanta y pues la verdad... Yo voy a Atlanta también, Altas. Ok. Yo voy a ir a Atlanta y pues bueno, como tú, ¿no? Le voy a ir a... Le debería ir a Filadelfia porque creo que en casa va a estar difícil. Creo que la pérdida de... Sí, pero tú le vas a Dallas y pues... Le voy a poner a Dallas. Yo creo que a mí me gusta Filadelfia, Altas. ¿Y tú qué pusiste en el otro? Atlanta, Altas, Filadelfia, Altas. Creo que DeMarco Murray va a salir como un tigre contra su ex equipo. Y bueno, no vamos a ver a ver de qué está hecho. Pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Primer semana de la NFL. Y emocionante. Emocionante. Esperemos que nuestras predicciones les ayuden a ganar dinero a los que apuesten. Y a los que no, pues que disfruten. Y si no, que nos reclamen vía redes sociales para ver qué mejoramos. Por favor, el, el, arroba el, yo me hago manguer. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Saludos a todos los de la República. Bye. Radio TV punto MX presento. 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 Radio TV punto MX presento.